Aplausos ¡Reina! ¡Picando! ¡La acabó contra el palo! ¡Viene arriba! ¡Mirá el regalito que le quedó a Reina! Y se me cortó a mí aquí la transmisión a través de Radio Curva Luchero también y para de local para comenzar TV va a caer el centro cae el centro y está... ¡Gol! 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 En busca de la victoria ahora sigue Brochero cae Brochero Falta y Amarilla tenía Amarilla el 4 se va se va Amarilla y Roja bueno eh seis, siete, ocho minutos ocho minutos de juego ya bueno, expulsado Prosperi expulsado Prosperi en el Atlético el técnico que hace el pato la juega para otra vez para Gómez va a tirar el centro está solo habilitado Rodríguez y está se mete adentro el área Rodríguez ¡Gol! 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 ¡Rodríguez! ¡Gol! ¡Gol! juega bien para Ronal la pisa bien a Ronal va Ronal mete Ronal le cometen falta era falta del suelo Ronal la tira larga ahora y se va y se va ahora y se va Rodríguez tira al centro Rodríguez segundo palo y está ¡Gol! 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 se va a terminar a ver meten el bochazo la sacan acaricia la victoria todos se preparan para el festejo final esperando que el árbitro del final para festejar gana el Aja 3 a 1 cae falta no dice no hay más tiempo el Aja se queda con el Clásico de Villa Santa Rosa